El último informe del Observatorio de Seguridad El observatorio de Seguridad Ciudadana indica que durante estos años los delitos contra personas, domicilios y empresas crecieron en un 16% cada año. Debido al incremento de robos en la capital, la Cámara de Comercio de Quito implementó un plan de seguridad del que se benefician más de 8.000 miembros de esta organización. Era de dos en una moto. Yo estaba embriagueando todo, estaba acostumbrada en el edificio. Nos hicieron tener miedo y nosotros llamamos a la Cámara de Comercio para que nos vayan a ayudar a que vinieran a salud. En el patrullaje tenemos aproximadamente 8 motorizados por sector. Esto trabajamos con 5 sectores en la ciudad de Quito. Según el gerente del plan de seguridad, Diego Salgado, se determinó que 8 de cada 10 de sus socios habían sido víctimas de robo. Así que decidieron tomar cartas en el asunto. Hay un botón de pánico que está con los socios en el local comercial de ellos, en su departamento, en sus oficinas. Entonces nos llega el mensaje y nos dice quién necesita ayuda y en dónde está ubicado. A partir de las 9 de la mañana hasta las 18 horas del día están rondando toda la ciudad, están visitando los socios. Un monitor es las 24 horas del día, los 365 días del año. La central del plan de seguridad recibe a diario cerca de 70 llamadas de alerta. Tras pulsar el botón de pánico, en apenas 20 segundos reciben asistencia de sus guardias motorizados. En el caso de que tenemos un evento de pánico, un evento de robo o de hurto a uno de nuestros socios, acuden nuestros guardias, nuestros motorizados, pero también acude obviamente la Ciencia Nacional. Según Diego Salgado, hasta el momento han podido recuperar alrededor de un millón de dólares en mercadería propiedad de sus miembros. Y al menos 130 personas han sido detenidas y procesadas legalmente por robo. Estas son las medidas que ciudadanos comunes deben tomar ante el auge delictivo en la capital. Verónica Ibarra, 24 horas. Así que hay que organizarse, entonces hay que juntarse, ahí se se logran beneficios para todos. Seguridad. El de la Cámara del Comercio de Quito, ¿cómo es? Un plan de nos, un plan de nos, podemos enfrentar a la delincuencia porque si esperamos, si esperamos del gobierno, como es una abuelita, nos de morir en el intento. Bueno, este plan de seguridad que está llevando la policía y las Fuerzas Armadas sí está funcionando, menos mal también nos están apoyando por ahora. Ojalá sí que continuemos.